Y esta vez no vengo a ver si puedo Que radica en Osmar, California Báilele, báilele, capitán Y el saludo es ahí para mi compa Elegante musical que radica en Guatsubil, California Y fuera para adelante, compa Y ahí para mi compa El romance Y fuera Santiago Estilapa, carnalito ¡Oyelo! 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 ¡Oyelo!